Señor, que no seamos sordos, a tu voz, Señor, que no seamos sordos, a tu voz, vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de jubilación, y démosle gracias, Señor, que no seamos sordos, a tu voz, vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, Señor, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas, Señor, que no seamos sordos, a tu voz, hagámosle caso al Señor que nos dice, Señor, que no seamos sordos, no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres lloraron de mí, aunque habían visto mis obras, Señor, que no seamos sordos, a tu voz. Señor, que no seamos sordos, a tu voz, Gracias por ver el video